Hola, a lo largo de mi vida he logrado tener experiencias increíbles, conociendo gente maravillosa en los distintos países en donde he podido trabajar. Yo creo que todos tenemos un potencial que no hemos desarrollado y que a través de ese desarrollo podemos llegar a alcanzar cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Para mí siempre, y es algo que digo continuamente en mis cursos y en las conferencias que doy, para lograr ser un profesional exitoso, tenemos que partir de la base de que somos unas personas exitosas. Yo creo que hay dos elementos diferenciadores en eso. En primer lugar, tener siempre una actitud positiva. Y en segundo lugar, tener una gran motivación personal. Con ellas vamos a estar siempre motivando e inspirando a la gente que nos rodea, al equipo de trabajo que está en nuestras organizaciones. Y de esa manera vamos a lograr alcanzar éxitos que ni siquiera nos hemos imaginado. Todas las habilidades gerenciales, y eso es lo que yo enseño, se pueden aprender, bien sean técnicas, o bien sean estrategias, o bien sean ideas que vamos poniendo en práctica. Porque todo dueño de negocio y toda compañía se fundó con unos sueños y unos ideales que se transformaron en ideas, en acciones y en una realidad. Como persona que estoy dedicado a fomentar el emprendimiento, esa ha sido mi tarea durante los últimos años. Y mi meta hoy en día es trabajar de la mano con la gente para lograr crear los líderes que todos estamos necesitando para nuestro futuro basado en un presente mejor que debemos conseguir.